ojalá primero dios aquí también yo vivo aquí a la otra cuadra para que siempre se llenan las alcantarillas horrible doña les quiero decir a toda esa receta de acá del gobierno tenemos acá aquí bueno aquí se ve aquí pero allá donde yo vivo allá la otra cuadra ha de cuenta que también siempre se inunda y siempre están los de ganaje tapado no vales queso colosión necesitamos que vengas y arregles aquí carnal si canabati también no te pases de lanzo no te apoyó cuando querías apoyo ahí tuvimos y por qué tú no nos apoyas aquí la neta porque tiene sus tenis limpios imagínense que serían unos cacaimanes para empezar aquí neta si se ponen las pilas canabati y todo aquí puede ser un fundidora en corte en un parque no ya tienen tres años y no lo pueden terminar el día de hoy estamos en un vídeo padrinos vamos a empezar a dar las premiaciones porque estamos terminando este año maravilloso para nosotros gracias a dios que estamos terminando un año más carnal y muchas gracias también a todos los barrios que nos apoyaron y nos recibieron chido a toda la gente que siempre nos recibe bien a las señoras traen ese el 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 cómo se llama el pantalón chismoso el de camuflaje el que vimos en el barrio pasado con razón traen los mismos pantalones como que esos pantalones son los chismoleros muchos artistas han salido carnal así en este año también también han pasado muchos artistas le hemos dado la oportunidad a muchos de que crezcan como alemán como el millonario sin mentiras carnal es al revés categoría al mejor barrio del año 2022 2022 porque el otro año quién sabe así que también tenemos otra formación y cuál sería la otra categoría la otra categoría es los más virales de la granja rifa 2022 2022 o sea los personajes más virales que han salido de la granja rifa neta pues al uno bien altotes carnal que mucha gente no sabe que que eran nuestros vídeos también o sea se los compartió mucha recita y no sabía que éramos eran de nuestros vídeos y que ahí andamos apoyando y todo dale siguiente categoría siguiente categoría el vídeo temático más viral del año quien ganó pues mira los personajes hicimos el de chuerk hicimos el de navidad el mejor detrás de cámaras 2022 entonces empezamos con las premiaciones también es más viral de tiktok carnal si nos hemos hecho viral en nuestra este de la granja y está chido también está bueno hay varios vamos a pasar los vídeos en esta bonita en este bonito vídeo recordando los más virales de tiktok y ustedes dicen cuál ganó y nosotros vamos a decir quién realmente es el ganador dicen si escogimos bien al ganador así que córrela y maría como se llama janet cuando que maría a guana soy maría magdalena janet de la rosa pérez no manches con razón no pues tira león o mejor corten y corten hay un chavo tirado hay un chavo tirado quien sabe que niños se le haber caído si se me hace que un niño recógenlo pasa pobrecito chavo porque trae la resistencia doña la resistencia para poder resistir todo lo que me hace este hombre porque no puedo existir resistencia no puedo pregunta por qué le dicen el piojo esta colonia les gusta que les digan así qué bonito premio carnal les vamos a dar porque es un premio nuevo de hecho es reír llorando pero este no es reír llorando es reír reyendo del teatro verdad del teatro así que ese fue el vídeo más viral y mejor que fue en tiktok de la granja la siguiente categoría quién crees que le haya ganado carnal la siguiente categoría cuál es es detrás de cámara más importante que hemos hecho ahorita hemos hecho cuantos 3 está el del alemán con nick y nicole millonario millonario y el del pal norte y el de méxico también fue detrás de cámaras pero ese no lo acá así ese también fue detrás de cámara pero eso no lo vamos a contar porque ahí salió un personaje ese salió un personaje vamos a recordar los siete le decimos quién es el ganador para nosotros le regreso del mantel a mi jefa mañana la neta neta no pasamos por qué de tres pastillas así queda mira no manches la app el perro esa aplicación es más cómoda para ligar muchos personajes estamos desde el detrás de cámara de millonario este vato es un compa mío el frente humano los vídeos un vato que le dicen el loco que se avienta un tiro chido y dice tráemelo cuando quieras dice nomás porque nomás porque anda tatuado piensa que lo va a tener miedo nada 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 porque se lo quitaste al chaparro tengo este te lo traje a ti dale dale no 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 excelente si somos de aquí de ese barrio porque lo conocen pero también el alemán es todo chido porque el alemán vino aquí a la granja aquí a hacer su vídeo y a de par compartió cotorreó con todos y se tomó una foto con toda la gente premio a pita el árbitro al mejor detrás de cámaras alemán me cricó sigue la categoría a vídeo temático hay dos carnal hay dos por nomás hicimos dos así el de trek y el de navidad era vamos a recordar lo vamos a recordarlo para que la gente lo vea yo he cayó en el pantano hay que que aquí quedando se ve el partido tigre rayados no más ahí te encargo carnal y yo que no pises la sala por favor son de arete doña se de baño porque me tocó venir así tu mano pues es que eres el más indicado no importa el contenido ni lo que quieras encontrar lo importante es que tú sepas valorar el mensaje de esta fecha tú lo puedes atrapar encontrar atrapar valorar superar tú debes saber cuál es la verdad la paz en familia armonía y bienestar esto es importante debes recordar espadrón te desea feliz navidad eh quieren reconocer a santa pero las encuestas y la temática y regresó todo el traje menos la nariz que sabe por qué y la mejor temática que las encuestas no mienten y nosotros no lo estamos haciendo fue el grinch no manches gracias era un premio mío no era yo no no era yo eso como quiere ya vieron ahí una partecita de las cosas que vivimos o sea si se si se van a ir al vídeo de como se llama de shrek donde salimos de cheguito ahorita lleva como 500 no 500 mil pero el de navidad lleva menos tiempo ya lleva 300 mil así que vamos con la categoría que muchos quieren escuchar también el mejor barrio carnal el mejor barrio que pasó en este 2022 no de 8 meses para acá casi el año pero no es de 8 meses para acá mira ahí te va la saltilla 2000 el caballo dale dale mira no más pítale pítale ya cuantos años tienen en el centro carnal de rehabilitación yo apenas tengo 8 meses 8 meses carnal el que le bata mas sierra gana no mira si tiene dedos no mas abre la mano ¿cuantos años no? te vamos a hacer nada de cantos se prendió el cerro con alberto pedraza desde la independencia desde la independencia y una de las canciones que él compuso y si desde la independencia desde la independencia mira guacha como estuvo un poquito mira se me hace que aquí vivian los camaradas del santa feo bachuki el botas y el kiko Yo quiero bailar muchachos La guaracha sabrosona Yo quiero bailar muchachos La guaracha sabrosona Y también padrino El realito Ese realito estaba hecho porque ese fue el primer video Donde fue mostrito Me apuñalaron Si no es mucha indiscreción ¿Cómo lo apuñalaron? ¿Hace cuánto fe? Ahorita pues la acabamos de ir a dejar ¿Ahorita? ¿Sacaron una sonrisa para alguien que acaba de Estar en duelo? Ah si padrino Y ahorita se me dice si era La piel chilita Dice, le dejaron a su morra Sí, pero esta es en la prisión ¿Cuánto tiempo estuvo ahí en el penal? ¿Qué onda bandera de México? Estamos en un capítulo más Ahí sí estamos bandera, ¿cómo andamos? Camaro, ¿qué pago? Dale La talaberna con Cristian Mesa, carnal Ahí también la anduvimos Nadie se esperaba Nadie se esperaba que ese video tuviera No, carnal Nadie se esperaba eso Y fíjate, así estuvo un poquito de ahí No vimos cotones ¿A cuántas vas a llevar, Cristian? ¿A la anexo? ¿A cuál? ¿A cuál? A fierro En la cara Y luego aumentaron, va No, es un micrófono Es un taco ¿Cuándo salió el anexo, don? No, hombre Ni me meten Vas aquí seguido, carnal Y vas a ver carros allá adentro, güey Porque los vatos De hecho, trajimos un amigo Para que te anexen Ah, el Mesa Una foto con el Cochiloco El Beni Y el Cucaracha También, carnal El barrio de Tepito Ah, el barrio de Tepito El barrio de Tepito Está muy largo, pero está chido Sus vecindades No, es otro rollo Otro rollo Es usted Sus altares Sus cosas clonadas También, uf Sus micheladas Sus micheladas Los aguachiles La gatita Aguachelas Que le gusta el mambo Licuachelas Ah, las licuachelas, es cierto Licuachelas Vamos a verlo Vamos a verlo Todo se puede Aquí al final de cuentas Quieres salir adelante Tienes que generar De una o de otra manera Ahora falta entrar a la zona Que no es comercial Me da miedo preguntarte Pero ese Ese para qué lo uses Para vecinos Sí, carnal Para cuidarnos la banda Veteranos de Tepito Es veterano acá de ustedes Ya Nadie se mete Ni contigo Ni con el comandante No somos Big Fashion Pero andamos comiendo Tacos callejeros A las 3 de la mañana En la Ciudad de México Es que en realidad Es que en realidad Teníamos como 30 minutos Que Tenemos como 30 minutos Que llegamos Aquí son muy creyentes De una religión De seguro Todavía te has peleado Por lo mismo Sí, muchas veces De hecho Sí, ya fui a levantar un acta Pero necesitamos el apoyo Uno que estuvo muy prendido Que mucha gente No se esperaba Que fuéramos Y que se sorprendieron Al ver eso Que no era como lo pintaban Fue la Sánchez Tabuada La Sánchez Tabuada Tijuana, Baja California Ah, sí Ese también Eso porque son de los barrios Que sí están bien prendidotes La Sánchez en ese momento Estaba bien prendidote Bien caliente Vamos a verlo Para que vean Es más Hasta nos pararon Los de la Guardia Nacional ¿Hasta se enamoró Este de un vato? Sí, sí La delegación Sánchez Tabuada Es el principal sector violento En la ciudad de Tijuana A todos A todos A todos A la Sánchez De aquí al chien Sí A todos Véngase bien ¿Qué le pasó aquí don? Sí, una bronca Ustedes no son de aquí Padrino ¿Qué chau? Sánchez Tabuada Tijuana Baja California Remix Se porta chido Miren Miren mis juguetes Andan pesados Baja abajo Ey, ¿qué hubo? Les se portan chido Ahorita vamos a decir eso A ver cuál es el barrio ganador Pero vámonos mejor A otra cosa A los personajes virales Han salido unos personajes carnal Que se han hecho virales Que la gente los ha querido Que muchas veces Ni siquiera Se nos aparecieron ahí De repente en las colonias Y dijeron Está ahí el Cricoso El Zuno de esos No, ese ya no Ese no es de ese ¿Ya se fue? El año pasado ¿Cuándo se fue? Pero están los corazones Ey, ya no ha salido ¿Verdad? Tampoco El Cricoso ya no Ni va a salir Así que Uno de los personajes Fue el Neymar Que en paz descanse No, no, no Está tan bajo Está tan bajo ¿La de allá de arriba? Sí ¿Tienes ojos de culo? Verdes ¿Cómo te llamas carnalito? Gato Ah, ¿sí te dicen el gato? Por los ojos Mira, no, mira Una bañadita Y para mi tía No te han dicho No, hombre Ahorita ando aterrado Ando aterrado Ando aterrado La pulga De la Ciudad de México Ese fue el que me sorprendió más La pulga Que llegó así Con toda su cara blanca Y que todavía dijo No, hombre A mí me gustaría Que un tatuador Me tatuara toda la cara Así de blanco Que tenía el pelo como pochis Vamos a verlo también Se me decía Mario el inmenso En el que hace Eugenio Arbezo Vamos a verlo Para que la gente vea De quién hablamos Desde Monterrey Haciendo célebre That kid Llegó el pulga Yo sí lo toco a mi hermano Pulga Así le digo al barrio Por el güero Vargas Porque me quiero sacar la duda ¿Es natural? Así ya el güero conoce Que yo quería ser güero como él Y él quería ser negro como yo Sí No manches Y ya no dejó el maquillaje Dejarlo en el morrito Es neta No te despintan Nunca se despinta La magia Una bestia a las calles Esos son naturales Vamos a esperar Que ya pueda Esos son de los que salen De la máquina de juguetes No, son naturales No, son así De bestia feroz Que todo el tiempo Ando comiendo dulces También a nuestro gran amigo Marco Polo Marco Polo Que hizo el personaje de Senator Que se peleó con Don Zeferino Sí, le valió que eso Andaba acá peleándose con toda la colonia ¿Verdad? Ese video es un videazo Que ahorita tiene más de un millón De reproducciones Y la neta La gente lo quiso mucho Y lo sigue queriendo Porque es una gran persona Un gran ser humano Muy humilde Fue el barrio apoyar Fue el barrio apoyar Fue el barrio El gobernator Y vamos a recordar al gobernator También para que la gente vea De quién nos referimos ¿Dónde es el caballero de allá? Por ejemplo Sigue molesto Está muy molesto Y estoy muy sorprendido ¿Qué pasó caballero? ¿Qué está diciendo? Pero dígamelo en mi cara No señor A ver Dígamelo en la cara Para eso vine al barrio Para que usted me dijera ¿Qué necesita? Todos son los mismos Todos son los mismos Yo soy diferente señor Desde Cedillo Desde Carlos Salinas Yo todavía ni nacía Cuando estaba en esos A mí no me echa la culpa Es cierto Tienes razón Ahí dice punto, punto Pa ti Punto, va ganando Pero porque me pegan Es un saludo Ah, no me están pegando Ah, ok Ya ve No, no, bueno ¿Con qué la quieres? Permítame Primero el pueblo Hay algo que podamos hacer Por usted aquí en su casa En la colonia Nada Nada, ¿verdad? No Es que la gente es bien feliz No más promete Ni promete Esta pipa ya la vaciaron No, la acaban de llenar Dénsela a la gente Es para la gente Vean, esto yo lo traje ¿Qué necesitan? Díganme Agua Ahí están las pipas abajo Bajen Tampoco no hay que ser flojos Nuevo León Mantiene Usted nos da todo ¡Ah! ¡Este está robando agua! Carnal No, hombre Sí, uno de los más queridos De nuestros videos De los más queridos De nuestros videos Y también lo voy a decir De los videos De Adrián Marcelo El más querido Uno de los más queridos Que está muy competitivo El Memo Loco Nomás lo que se te pregunte Sí Y a él Ya hemos hecho como tres videos con él Porque nos los hemos topado Y vamos a recordarlo Siempre que vamos por ahí Lo topamos Sí Vamos a recordarlo No, manches Aquí está el testiciado ¿Qué estás haciendo ahí? Ya tan temprano, pa Irale, irale Eso ¿Por qué no le dices? Te he visto con diferentes huellas ya Ya Le traigo una nueva El sin pies ¿Eso fue qué? Esa es nueva Acabo de salir Sí, la acabo de sacar del hospital ¿Neta? ¿Neta? Sí ¿Nuevecita de agencia? Sí, güey ¿Qué pasó ahora? ¿Qué te pasó? Eh, me caí de la cama, güey No manches Te dijeronle de los pies Ah, sí ¿En los pies no traes nada? No Ah, gracias a Dios No te prometo Ay, 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 ay ¿Esa es otra? Que nadie se entere, va Que nadie se entere Y uno de los más famosos Y nos lo topamos Sin querer queriendo Salió a la luz Por un video de nosotros Iker del niño millonario Para la gente que no sabe A qué nos referimos Aquí fue donde Por primera vez Iker Conquistó YouTube Y las redes sociales Vamos a verlo ¡Adiós caritos! ¡Qué rico, qué rico, qué rico! ¡Ja, ja, ja! 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 Salúdalo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No me lo puse de verdad ¿Cuántos años tienes campeón? Cinco ¿Cinco? ¿Cuántos años tienes campeón? ¿Cuántos años tienes campeón? ¡Cinco! ¡Cinco! ¿Casado, soltero, viudo, divorciado? ¡Cinco! 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 No sabes hacer maromas, ¿verdad? No, porque antes que estaba chiquitante, tenía maromas, pero ya no puedo. Ah, ya no puedes, ¿por qué? No, porque ya estoy bien gordo. ¡Cinco! 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 Cambió la vida a Iker totalmente, y yo siento que el premio al mejor personaje, que ustedes ya vieron todos los personajes que nos topamos. Ustedes díganos si sí o no. Es para Iker, el niño millonario. Y pasando al mejor barrio de esta bonita sección, de este bonito año, que hemos vivido muchas cosas con ustedes, ¿cuál es? ¿Para ti cuál fue? Para mí, la verdad, fue Tijuana. Tijuana. La Sánchez. ¿Y para ti? Tijuana. De nada. ¿Por qué, neta, Tijuana es de los lugares donde está más prendido? ¿Acá, carnal? Para mí, Realito fue el más prendido. Sí, Realito. Pero es que también, sí es cierto, porque en el Realito fue donde sacamos Tito por primera vez, impla que hicieron mucho. Para mí, carnal, yo nunca me había metido en una vecindad de Tepito, o sea, eso estuvo chidote también. ¿Quién lleva el primer lugar? El primer lugar, me están informando aquí por El Chícharo, ya va para 700 mil, casi más de, ya casi por un millón, es para la Sánchez Taboada. La delegación Sánchez Taboada es el principal sector violento en la ciudad de Tijuana. Sánchez Taboada, Tijuana, Baja California. ¿Sí? ¿Baja California? Baja California, carnal, uno de los barrios más prendidos de todo Tijuana, no es como lo pintan. No, la neta, calientote, 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 pero la gente irá, mis respetos. Segundo lugar se lo llevó, se prendió el cerro con Alberto Pedro, en la independencia, carnal. También va ya para un millón. Y va para un millón también. Así que, estos fueron... ¡Uy! 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 Yo sí me asusté. ¡Uy! Salió bien braviado. ¡Uy! Siéntate, siéntate, no pasa nada, carnal. ¡Estás paniqueado tú! Eso fue lo mejor de lo mejor, algo que hemos vivido todo este año. Y gracias a toda la gente, y nunca nos vamos a acabar de agradecer, ni a todos los barrios que siempre nos reciben con las puertas abiertas, y que vamos, y en ocasiones nos dan un taco, un plato de comida, todo. Muchas gracias para toda esa gente, la verdad. Padrinos, esto lo hacemos de corazón, para entretenerlos un rato, para que lleguen de sus casas, y digan, ¿saben qué? Prendo la tele... Se me olvidan mis problemas. Mis problemas un ratito, también a nosotros nos cambiaron literalmente todo el rublo, la vida, este, el Patillas. Muchas gracias a toda esa gente que nos ve, y gracias a esa gente que nos apoya, y feliz navidad, feliz año nuevo. Navidad ya pasó. Para este video va a salir en febrero. Bueno, feliz año nuevo. Feliz año nuevo, que se la pasen, y que tengan y que cumplan todas sus promesas. Feliz año nuevo, diles a la receta. Sí, hace un nuevo. Sí, ya ves, feliz. Habla mejor que Patillas. Habla mejor que Patillas. Nos vemos en Colombia 2023. Ya ves, he metés dos doubling auf dem verdad, entretenintopi. slowdown shells Slow dorm Slow down